Chapulineros de Oaxaca MRCI no puede salir de su mala racha y ligó su tercera derrota en fila. Esta vez cayó en su visita al estadio de Toscala ante los Coyotes en el partido correspondiente a la fecha 6 de la segunda división premier. Chapulineros de Oaxaca llegaba a este partido con la firme intención de sacudirse las dos últimas derrotas, en las cuales el equipo se había mostrado sólido, sin embargo a la hora de finir no habían estado finos. Los Coyotes, con el impulso de su gente desde el comienzo del partido, se fueron al frente buscando abrir el marcador y en el minuto 7, Guarch quedó solo frente al portero de Chapulineros Héctor Preciado, que estaba bien colocado y recibió el disparo que prácticamente le iba directo a las manos. En el minuto 11 y ante un descuido de la saga oaxaqueña, el argentino Di Franco se coló por el centro del área y justo cuando se disponía a fusilar al portero preciado, fue derribado por la espalda para que el árbitro no dudara en marcar la pena máxima. El tiro de penal fue ejecutado a la perfección por Juan José Calderón, para el 1-0 en favor de los locales. El clima cambió y la lluvia se hizo presente y justo antes y ya en tiempo de reposición, Francisco Santillán conectó un sólido enfrentazo en el que nada pudo hacer el portero oaxaqueño y así los locales aumentaban la ventaja. Con el segundo gol a su favor, los Coyotes manejaron el balón en la parte complementaria y se dedicaron a conservar el marcador, que para ellos es oxígeno puro, pues se encuentran en las últimas posiciones de la tabla general, mientras que Chapulineros se queda en la novena posición con 8 puntos en el mismo grupo 3. Chapulineros de Oaxaca regresará este lunes a los entrenamientos para preparar su próximo encuentro ante Inter Playa del Carmen, en la cancha del Estadio Benito Juárez de la capital oaxaqueña. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. Gracias. Gracias. Gracias.